¿Quién como tú, quién como tú en este cruz que me sorprendes? Oh, 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 el cielo azul muestra su luz sobre tus ojos que me encienden Oh, yeah It's the first love, la dueña de mi corazón, conquistadora de tesoro como Indiana Jones Soy tu papi, el hombre que tú tanto anhelas, el chocolate que te dulce más que la panela Como candela, tu cuerpo es bien ardiente, profumando con tu olor todo el ambiente Eres la actriz que aparece en la primera plana, que me devora con pasión y con muchas ganas Oh, yeah, baby look at me, como tú no hay ninguna que me hace sentir Este calor que es tan fit y sobrenatural, que me eleva a una atmósfera in my general Oh, 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 oh,iana yo te quiero, si no existieras en mi vida yo sería un forastero Vagando por el mundo entero, pero llegaste a mí como lucero ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? En este cruz que me sorprendes Oh, oh, oh El cielo azul muestra su luz sobre tus ojos que me encienden Oh, 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 oh Eres tú, eres tú, eres tú, baby I can't live without you, lady Eres tú, eres tú, eres tú, uh, uh, tú, yeah Eres la patrona, la reina del amazona Una diva como tú, es de Ricky Canelona Sos y movimiento, girl, enloquece en gran manera hasta el amanecer Eres la chica fenomenal, extraordinaria, exquisita y muy sensual Manjar, elaborado en la realeza Del castillo de cristal para ti, mi princesa Belleza, tu piel es una tortura Ignotizante llevándome a las alturas Parecerá una locura Pero haremos el amor y de eso está segura Belleza, tu piel es una tortura Ignotizante llevándome a las alturas Parecerá una locura Pero haremos el amor y de eso está segura Oh, 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 oh ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? En este club que me sorprendes El cielo azul muestra su luz sobre tus ojos que me enciende Bienvenido a mi mundo de dimensionals X.J. Health, tu famoso boy, John Seed, el país de musicales Royalty, la realeza, White Shard